Hola, ¿qué tal? Muy buenos días desde Madrid. Como pueden ver ustedes, hoy hace una mañana muy extraña, un día turbio. Y además, yo estoy a catarrajo. La primera pregunta que vamos a hacernos hoy es la siguiente. ¿Qué es mejor, poseer los Bitcoin o poseer un ETF que invierte en Bitcoin al contado? La contestación a esta pregunta es muy clara. A nosotros nos interesa, por encima de todo, poseer nuestro Bitcoin, poseer el código en nuestra billetera. Ahora, ¿de acuerdo? Que quede claro. Ustedes nos están preguntando si los ETFs que invierten en Bitcoin al contado son seguros. Yo les puedo contestar que en principio sí, tenemos una auditoría y la supervisión de la SEC. Pero hay un detalle claro. Si ustedes venden una participación en un ETF de Bitcoin al contado, no les entregan Bitcoin, les entregan dólares. Esto deja la puerta abierta a que en un futuro, en lugar de tener Bitcoin al contado, tengan Bitcoin de papel. Por lo tanto, la conclusión es clara. Nuestro objetivo, los especuladores de bien, tenemos que comprar Bitcoin al contado, pero tener el código nosotros. Realizar lo que se denomina la autocustodia. Dicho esto, nos vamos al mercado del S&P 500. A lo largo del año, ustedes nos han estado preguntando cómo determinamos el muro de las opciones call. Para contestar a esta pregunta, les decimos que lo primero que solemos hacer es fijarnos en el gráfico del S&P 500. Tal y como pueden ver ustedes en este gráfico, observarán que el S&P 500 tiene una resistencia a la zona 4.820. Bien. Bueno, nosotros lo que hacemos inmediatamente es ir al mercado de opciones. Y en el mercado de opciones nos fijamos en todos los precios de ejercicio que hay. Y más concretamente, aquel que concentre el mayor volumen de posiciones abiertas. Cuando digo el mayor volumen de posiciones abiertas, me quiero referir a que sea el más importante, el que concentre aproximadamente el 90% de las posiciones abiertas. Ya tengo el dato, 4.800. ¿Quién ha vendido esa opción y quién la ha comprado? Bueno, nosotros, como vemos que desde el punto de vista gráfico la resistencia está en 4.820, lo que creemos es que hay mucha gente que ha vendido, inversores particulares, que han vendido opciones call con precio de ejercicio 4.800. ¿Y quién la han comprado, estas opciones? Obviamente los dealers. Vamos a los dealers. Los dealers no tienen posiciones direccionales. Los dealers, todas las posiciones que tienen, en este caso, las opciones call que han comprado, las tienen cubiertas vendiendo futuros. Ahora nos fijamos en lo que sucede. Si el precio sube, los dealers ganan con la opción de compra un poquito más de lo que pierden con los futuros sobre el SP500 vendidos. Entonces, para equilibrar la cobertura, lo que hacen es que venden futuros sobre el SP500. De tal manera que cuando ha desplegado una tendencia alcista, cuando ha desplegado un tramo al alza, y vemos que los dealers tienen una gran cantidad, o han comprado una gran cantidad de opciones call, están en lo que se dice largos de gamma, lo que hacen es que cuando el precio sube, ellos lo que hacen es que venden futuros, para así tener ajustada la cobertura. Esta es la razón por la que nosotros le decimos que la gamma es positiva, los dealers están largos de gamma, el precio ha subido. Bueno, pues lo más probable es que se mueva lateralmente, porque está cerca del muro, precisamente por esto, porque los dealers se ponen a vender cerca del precio de ejercicio de 4.800, cerca del precio de ejercicio del muro. ¿De acuerdo? Cuando el precio cae, cuando el precio cae, nos encontramos que, como consecuencia de las opciones, pierden un poquito más de lo que ganan, de lo que ganan con las posiciones que tienen cortas en futuro sobre el SP500. Y entonces lo que hacen es que compran más futuros para realizar el ajuste. Realizar el ajuste. Así, cuando sube, venden. Y cuando cae, compran. Esta es la razón por la que nosotros le decimos que cuando la gamma es positiva, el SP500 tiende a moverse de forma lateral alcista. Vamos a hablar más del muro. El muro actúa como resistencia y también actúa como imán. Y solo cuando el muro es superado, cuando la gente se pone a vender opciones con precio de ejercicio, por encima del muro, 4.900, 5.000, entonces nosotros les decimos a ustedes que tenemos una predisposición alcista. Hoy toca meditar, por lo menos hasta que cenemos por la noche y nos tomemos las uvas. Yo se lo dije a hoy para que ustedes mediten tranquilamente. Mañana no subiremos comentarios, porque estaremos fundidos. Adiós, hasta luego, que pasen buen día. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!